Lilian Antonieta Molina Callejas es la madre de José Ángel Ceballos de 21 años de edad que días atrás perdió la vida en un incendio que se generó en un centro de reclusión de la Ciudad de México y hasta el día de hoy prácticamente desconocen qué es lo que va a suceder con el cuerpo pero se han hecho algunas indagaciones y sobre todo acercamientos a través de la Cancillería para poder tener respuestas que me llamó se contactó conmigo la señora Mendoza de Univisión y me contactaron me fueron a buscar para darme la noticia y yo me fui con ella a buscarla para que hiciéramos todos los trámites correspondientes para la repatriación Cancillería me dijo a mí que había que hacer un protocolo a través de la alcaldía para tener fe y legalidad de que se iba a llevar a cabo un día como hoy y yo les expliqué que era feriado pero dijeron que ellos tenían todo coordinado para que viniéramos a esta instancia y hiciera a través de vía Zoom el reconocimiento calavérico del difunto y hacerla se va a hacer una demanda al gobierno de México para que la puedan indemnizar a ella eso como familia y porque a ella no le van a dar visa humanitaria porque ella no puede viajar ella tiene una paciente que es la tía de ella la que la creó está enferma de los riñones y tiene un menor de edad por lo tanto ya no podría viajar entonces por eso llegamos hasta estas instancias de la alcaldía para que le dieran vía Zoom la el reconocimiento calavérico y hacer el trámite correspondiente oportuno mencionar que estos acercamientos que se han ido generando es por el tema de justicia ya que ellos como familia solicitan la repatriación de su cuerpo y sobre todo la indemnización para poder estar completamente tranquilos después de lo suscitado y lo vamos a reconocer y se va a llevar a cabo porque vamos a viajar a tegusigalpa para llevarla con la documentación que nos pidieron para que procedan legalmente el gobierno de honduras a través del gobierno de méxico si ya se puso de acuerdo con nosotros el vídeo indica de que todo fue provocado por el gobierno de méxico por los policías aproximadamente 15 días pero resulta de que como todo salió mal el la persona que lo llevaba lo dejó y él continuó con otros compañeros hondureños fue cuando la noche que fracasar un día antes me llamó el teléfono se fue con 12 días de anticipación de la muerte o sea 12 días antes para repatriar la indemnización como familia sí 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 porque ella anda mal cuántos hijos logró tener tres hijos joseán era el mayor él y ablas y no martínez de 17 y el niño de 12 de la alcaldía municipal le toca prácticamente andar medicada para usted poder 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 venir si no 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 viniera por su parte a través de la La Corporación Municipal de Choluteca y el alcalde Quintín Soriano se generó ese contacto directo a través de Cancillería y esta corporación para que este fuese el enlace directo y la conexión para los procesos administrativos que se estarán ejecutando. Sí, bueno, lamentamos mucho, verdad, que se haya dado esta tragedia en este país. El día de hoy, pues como ustedes pueden dar fe, estamos en este momento aquí en la municipalidad, estamos totalmente cerradas, pero a petición de la Cancillería por medio de nuestro alcalde municipal, pues solicitaron de que se realizara una videoconferencia vía internet y se nos, bueno, se nos proporcionó esa información. Y a petición, pues del señor alcalde, pues me encuentro en este momento como secretaria municipal para dar fe también y legalidad al trámite que se está realizando vía Zoom. Es un enlace directamente entre Cancillería y el alcalde municipal. Ellos solicitaron que se realizara esta acción el día de hoy y a petición de ello, pues nosotros nos encontramos acá. Tengo entendido que va a ser una reunión vía Zoom con la Fiscalía de México, esperando ellos identificar el cadáver y de igual manera, pues es un proceso también que se está realizando en vista de que la señora no puede viajar al país. Y se están realizando, pues algunos trámites que lo está indicando la Cancillería para poder realizar la repatrición, ¿verdad?, de este cuerpo hasta hacia Honduras. ¿Esta es parte humanitaria también de las acciones que ejecuta como corporación municipal? Así es, esta es una de las acciones que nos manda a realizar la corporación municipal y esto es muy importante destacar el apoyo que nosotros como cholutecanos debemos de brindarle a todo el pueblo de Choluteca. La parte humanitaria de la corporación municipal y del edil Cholutecano es el que ha abierto las puertas para que Cancillería pueda tener una comunicación directa con las familias y así poder completar los procesos para que el cuerpo del joven Ceballos sea repatriado a este país y sea velado y enterrado en esta región sur de Honduras. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.